Hola a todas, hola a todos, buenos días Hola a todas, hola a todos, buenos días, buenas tardes Hola a todas, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren Mi saludazo, mi nombre es Cristian Michel y Hola a todas, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren Ya saben, mi clásico saludo Perdón, mi nombre es Cristian Michel Me pueden encontrar En Youtube como el 3me En Facebook Como el guacamole del nerd Y bueno, pues Ya les había dicho, esta figura Salió en 15 dólares Ya la había visto antes Y bueno, pues Vamos a abrirla Y me la había perdido Primero voy a abrirla Y después ya voy a revisar Para que vean Ya lo he hecho otras veces Y ya saben, Mariclau, pero antes de abrirla Piscina es un poquito Los alcalde Les invito a que se suscriban Al canal del Prismic Ya saben, se pueden suscribir arriba A lo bajo por el caster Suscribirse y se suscribirse Y bueno, saludos Bueno, ya les mando saludos, Mariclau Y pues por ahí en el video de Minicomicón Me aparece Donde está ella Bueno, ¿quién es la modelo? Aparece ahí ¿Por qué está? ¿Por qué tengo esta imagen aquí? Y bueno Me la firmó ella Y pues es una de las Ha estado en México Estuvo en En la En una convención de cómics en Veracruz Y la cheque en YouTube Y pues este Cuando la vi Dije ¡Wow! Y aparte había visto fotos Tiene unas fotos más Más Donde sale más sin ropa No les voy a decir el video Ustedes búsquenme No les voy a decir En la dirección de internet Pero ahí búsquenme ustedes Porque pueden ver Que pueden estar niños Viendo esto, ¿no? Y No los voy a incitar a ver Mujeres bonitas Bueno, sí, pero Como sale ella Bueno Entonces, bueno, aquí está Bueno, pues vamos a pasar Al revisado Y lo saco ¿Salen? Bueno, y Vamos a pasar al revisado Pero antes quería decirles Por ejemplo Tengo a Emma Frost No me gustó mucho El detalle de ella El esculpido Se me hizo muy sencillo Muy desproporcionado De repente Muy flaca No, no Muy desproporcionado Tengo a Bansh También está Este sí está Muy padre, Bansh El que yo hubieran querido Bestia lo llegué a ver En la tienda también lo vi Creo que sí lo vieron En el video En el video también De tienda de estatuas Y todo eso Ahí aparece este personaje Y por ahí se ve Que también está Bestia Y el que nunca vi Y el que quiero Así que súper quiero Es a Hulk De la serie De Planeta Hulk Quiero a este Y no Me la perdí Va a salir uno De Marvel CL Pero es salvaje Hulk Algo así Pero nada que ver Con Con este Este me lo perdí Nunca lo vi Ni siquiera para Después Si lo hubiera visto Lo hubiera comprado No me hubiera importado Que si no hubiera Si hubiera tenido Lo hubiera tenido Para algo Lo hubiera comprado Vámonos a la figura Vamos a Vamos a Bueno Ya está De una de las figuras Creo que me salió Un ala Tengo un ala Y no me acuerdo En otra parte Pero bueno Esta es mi segunda ala Que pasa de Super completa Pero creo que Si la quisiera Modelar Lo más difícil Es La ala ¿No? Hacerla Si miren Listo Y esta figura La vi varias veces Y dije No para qué No para qué Pero cuando leía El cómic Cuando la quise comprar Cuando ya tenía El dinero Dije La voy a comprar Y chin Ya no la encontré Y después Seguió Con algunas historias En Civil War De Marvel Y bueno Viene su Su arma No sé qué arma Siempre lo veo Que la agarra Pero nunca No me acuerdo Va a ver Lo visto Que la usa Y aquí viene El cinturón Para guardarla Aquí se sentía Un poco duro Pero ya empieza A moverse más Pero todo el mundo O sea El plástico Es un poquito Más diferente A los demás No sé Es como que Este si lo muevo Y también El rostro Pues viene Muy bien La pintura El esculpido Yo le voy a hacer Un esculpido De este De este detalle Eso sí les digo O sea Sí lo haría Pero con mucha paciencia Sí lo voy a llegar a hacer Pero Para Cuando me vean Haciendo el modelado Ay Se queja mucho De las De las figuras Y no le quedan igual No 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 O sea Yo me refiero Que si ellos Nos están vendiendo algo Pues este Debe de estar De buena calidad ¿No? Entonces Este No es que yo diga A mí me quedaría mejor No no para nada Pues Yo les digo Les voy a enseñar Lo que sé En cuanto al esculpido Y Pues bueno Podemos hacer Casi igual Lo mismo Pero Ya el detalle Depende De la paciencia Y Y lo que uno Le ponga Lo que uno Le eche Gana Bueno Entonces Movimiento Este Movimiento Está muy bueno Porque viene Movimiento del torso Y la cintura Y hacia arriba O hacia abajo Hacia más Hacia atrás Pues no se puede más Porque pues es lo que El cuerpo humano Está Si se va a hacer Hacia atrás Pues bueno Se van a mover Los pies Y de los brazos Bueno Ya se empezó A flojar Un poco más La mano Esta parte de aquí También es muy bueno Que se mueva Esta parte de aquí La cabeza Hacia arriba Hacia abajo Me gusta Y los pies Para abrirlos Está muy bien Y este viene Con dos puntos Fíjense que Como que Me gustaba más Dentro del empate Siempre lo veía Y bueno Pero ya lo vi Como que No sé No me No así de De convencer Al 100 Pero Pero no sé Si la figura Está bien Pero no sé Ya como que Se me hace Medio Lelo No sé Medio Esta parte De aquí No sé Yo creo Es esto Que no me gustó Se me hace Como si tuviera Mayas Como si fuera De aquí Si lo ven así Como bien Como una Voy a scout No Como no sé No sé Se imaginan Una niña No sé Y eso fue ya Como que ya Viéndolo así Ya bien Como que algo De esa parte No me gustó mucho Pero Si ya Por el personaje Ya O sea A mí me gusta Y por tenerlo Y por seguir Por ejemplo Decir Tengo Este es Parte De lo que leí Y lo tengo Como No sé Si me entienden Bueno Ya Y bueno Pues este Hércules Su pieza Y Yo ya me despido Ya no me quiero Tardar más Se cuidan mucho Que les vaya muy bien Felices fiestas De nuevo Y Mariclao Despídete Adiós Que les vaya muy bien Bueno Mariclao Deciendo su trabajo No me lava No me hace de comer Nada Bueno Por lo menos Que les quiten Bien Que les vaya muy bien Se cuiden Chao Que les vaya bonito Bye Ya siguen los cursos De modelado Ya el siguiente Si no es que antes Ya los saqué Pero ya Ahorita me voy a poner A hacerlos Para grabarlos Y si los tengo ya Es lo primero Que voy a subir Bye